Intento seguirte pero no doy más Sospecho que el tiempo se nos va a acabar Estás algo loca y sos tan clásica Deja que la noche nos proponga más Decime que sí, a ser como yo, a veces sos tan genial Persigo tus ojos por la capital Me gusta que seas tan dramática Tus ojos dibujan una eternidad Y está muy bien así, por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte Que noche mágica, ciudad de Buenos Aires Se queman las horas de esta manera, nadie me espera Como me gusta verte caminar así Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte Me muestro